Llegamos al final de esta tertulia, hoy en viernes 19 de noviembre del año 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No los había saludado. Alex Macei, Karina Lovarese, Juan Grompone, Alejandro Gual. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andas, Emiliano? Magnífica tertulia la digo. Bueno, no exagérese. Es que Romina las lleva muy bien. Por eso, yo quería verificar eso. Además, con ese paisaje que tiene atrás nos da una envidia que no la sabe. Mirá lo que es, Karina. Mirá, Karina, ¿dónde está? Sí, pero estoy en un lugar lindo, pero ahora me tengo que meter en todas las reuniones del día. El viento te va a llevar, me parece. Está bravo el viento. Estaba muy lindo cuando empezamos, pero ahora ya se vuelve. Temas, telegramas, inquietudes. ¿Qué trajeron? ¿Cada uno trajo un tema? Perdón que primeré con telegrama, pero ahí sí me tengo que meter en una reunióncita. O sea, nada, los quería invitar y seguro que ya saben que hoy es la noche de las librerías, que para mí es uno de los días más lindos y que cada año se pone más lindo. Es de las cosas que responde mucha gente, la gente que le gusta leer y la gente que le gustaría leer también. Lo cual está muy bueno. En el Centro Cultural de España, en el sitio web, hay una agenda muy detallada y es en todo el país. O sea que hay actividades de todo tipo. Hay ferias en la calle, hay música, hay talleres, hay de todo. Y también cosas para niños. Así que va hasta tarde y está muy bueno con los protocolos y las distancias necesarias, pero me parece una muy linda fecha. ¿Ahí dónde estás tú? Acá en Punta del Este hay, en Reisoma hay una movida grande en José Ignacio, que están por acá, y en las librerías de Punta del Este también y de Maldonado. Así que sí, hay de todo. ¿Quiénes en esta mesa van a la noche de las librerías? Bueno, en Maldonado tuvimos incluso la Feria del Libro la semana pasada. No, pero el pregunte es que tienen la costumbre de ir. Yo a veces sí, a veces depende. ¿Juan? No. No, bueno. Capaz que ahora motivados por Karina. Por ejemplo, en Escaramuzo está muy lindo. Hacen como una, cierran la calle y ponen todos los libros en la calle. Digo Escaramuzo por uno, pero hay una cantidad. En Escaramuzo tiene muchas actividades de ese tipo, pero nunca fui. Bienvenida a la recomendación. Te dejamos ir, Karina, entonces. Bueno, muchas gracias. Un placer conmigo de la mañana. Un beso. Chao, chao. Seguimos. ¿Tú, Alex? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Marcia. Decirle que espero haber cumplido con su honor, cuidado su lugar. Y bueno, para mí fue un placer estar aquí. Te dio un manual, pasaste la prueba, te estuvo escuchando. No hablé con ella para nada. Bueno. Aunque trabajé con ella muchos años, trabajamos juntas. Pero bueno, fue un placer y les agradezco mucho a todos, a ti Emiliano y a todos los compañeros tertulianos, porque realmente, además de lo que uno dice, uno aprende mucho en este espacio. Bueno, volverás, supongo. ¿Cómo no? Encantada cuando me precisen a las órdenes. ¿Y ahora quién? ¿Juan o Alejandro? Como tu día. Ah, Juan se resuelva para el final, ¿viste? Bueno. Entonces, muy gentilmente te da la palabra. Ya hablo de la pandemia, así que hoy no voy a hablar de la pandemia. Espero. ¿Quién sabe? Bueno, mi comentario tiene que ver con una noticia que la leí en el diario hoy de mañana temprano y es una cosa menor, pero no es tan menor. En un mundo en el cual China está adquiriendo un poderío formidable en prácticamente todos los campos, resulta que ahora una tenista famosa, cuyo nombre no retengo, por más que es famosa y es muy famosa, está desaparecida. Desaparecida porque la secuestró el gobierno chino, ¿no es verdad? Sí, es una supercampeona de tenis y bueno, pues resulta que se le ocurrió decir que quería acusar de, bueno, de acoso a, o lo hizo, acusó de acoso a un ex vicepresidente del gobierno chino, no actual sino de un periodo anterior y a continuación desapareció y llevó a desaparecer ya no sé cuánto tiempo. Bueno. Se llama Peng Shuai. Bueno, Peng Shuai. Gracias, Silvana. Y la denuncia es a propósito de Zhang Gaoli, que hoy tiene 75 años y fue vicepresidente entre 2012 y 2017. Sí, bueno, pero forma parte del partido comunista que gobierna China. Y esta mujer está desaparecida. Bueno, se conoció una carta en la que dice que no está desaparecida. Sí, sí, es una carta en la que dice que no está desaparecida, pero que se supone que es una carta fraguada, por lo menos es lo que está. Hay muchas dudas, hay muchas dudas. Bueno, era eso. Así que, bueno, un gusto haber estado con Alex, que a quien no conocía personalmente. Juan, ahora sí. Bueno, yo voy a repetir lo que ya dije, que tarde o temprano, directo o indirectamente, Uruguay seguirá por el camino de la vacunación. Así que sí hablé de la pandemia. No pudiste evitarlo. A ver, repetí, porque las dudas que no te hayan escuchado antes, tarde o temprano, Uruguay, ¿qué? Directa o indirectamente, Uruguay seguirá por el camino de la vacunación. Es decir, de que se exija la vacuna para todo. ¿Vacunación obligatoria? No, como para salvar la ideología liberal, es decir, la vacuna no es obligatoria, pero para trabajar, para ir a la escuela, para ir al cine, hay que tenerla. Para escuchar la tertulia de los viernes también. No, pero para venir sí. Para venir sin duda. Claro, tenemos que venir con el tapabocas. Yo tengo la tercera de ayer. Alex Macei como invitada. Karina nos parece tan bien, aunque ya nos dejó porque tenía algún apuro. Alejandro Aval, Juan Grompone, gracias a los cuatro que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos, bueno, con Alex, con Karina otros días, pero volvemos a tertuliar, ¿les parece? Muy bien, buen fin de semana.